del reggaeton papi, que yo siento que el reggaeton si está bien y hay sus canciones que me gustan pero yo siento que la letra es casi lo mismo. Para bailar, para un momento, para incender la pista está chévere pero después cuando tú te quieres ya quedando, escuchando buena música, calidad, obviamente tú siempre te mudas para la salsa. ¿Y crees que hay mucho todavía que le falte a la salsa todavía? ¿Mucho camino por el color? Claro que sí, claro que sí. Sobre todo si la salsa empezamos a combinarla con mucha calidad, con precisamente la música urbana. Yo entiendo que se puede hacer cosas interesantes mezclando la salsa con música urbana. A mí me gustaría que regresara otra vez el rock de moda. El rock. Yo soy roqueano. En los años 90 se metió, y el rock en español. Oh sí. Aguares, Caifanes, Nanitos Verdes. Oh pero yo era DJ, yo ponía música también. Ah de verdad. Bueno, ¿nunca te pasó que cuando ya eras de DJ siempre llegaban las muchachas y te deseaban ponerme una canción que aquella? ¿Te coqueteaban las mujeres cuando te ponían música? Claro, lo que pasa es que eres un bar donde yo, en esos cinco años que tú me preguntaste, que aquello hacía del 2006 al 2011, en esos cinco años yo administré bares. Entonces ahí era que yo ponía mi música para dejarme ver. Ah, pero claro que ver. Y mientras yo administraba el bar, obviamente cuando faltaba el DJ yo era que iba a poner la música. Excelente jugada. Faltaba el bartender, yo iba a preparar tragos. Y me mantuve ahí siempre. Y era un bar cerca de una universidad, o sea que yo iba de robo ahí. Alex, yo tengo una frustración, yo tengo una frustración. Yo nunca aprendí a bailar salsa. ¡Jamás! ¿Qué? Nunca aprendí a bailar salsa. Es que como siempre fue disque rockero. ¿Pero tú sabes bailar algo? Bachata. Ah, qué bien. Pero no bachata dominicana, porque yo veo que los dominicanos meten un papá para atrás. Tres balances, tres para atrás. No, yo así, despacito. Eso sí. Y despacito, pero... Pero esa vuelta quedan ahora. No, yo no puedo hacer eso. Yo veo que no. Sí, yo digo, Señor Jesucristo, se van a quebrar el pie, Padre bendito. Pero nunca aprendí, nunca no. ¿Y qué bailan en Nicaragua? De todo. La gente baila de todo. Allá bailan salsa, merengue, bachata. Y entre más borrachos están, más bailan. Pero yo no. No, no. Es más, yo ahorita voy a una discoteca aquí en Miami y lo mío es platicar. Pero tú sabes una cosa, que te conviene lo que ha ido pasando con las discotecas. Que la han hecho lounge, la han hecho pequeña. Me encanta. Le ponen mesa ahí, que la gente baile al lado de su mesa. No hay pista de baile. Ya ningún bar de estos tiene pista de baile.